Es el poder para manifestar lo que es su voluntad acá, esa es la iglesia, vive acá. Yo quiero que en la oración intercedamos por los vecinos, porque es que les amenazaron los perritos que se los van a envenenar, y entonces pues como que, este no es para que oremos por él los perritos, que el que hizo eso, se no llegue a materializarlo, o sea, no demanda. Padre, gracias, Padre, gracias por estar con nosotros. Padre, llévanos por el camino de la verdad. Está en tu voluntad, Señor, conforme a la responsabilidad y a lo que has visto del quehacer de nuestras manos y nuestra intención. Si es tu voluntad y conforme a ella, un lugar para hablar de tu palabra, Señor, para hablar de ti, punto de encuentro, de reunión, Señor. Y gracias por este lugar y la paz sea siempre acá, porque aquí se predica el mensaje de reconciliación y la paz sea con todos aquellos que aquí vienen, quienes habitan y quienes incluso pasen acá por casualidad. sea tu presencia manifiesta acá, tu paz verdadera, tu paz hecha a materia en este lugar. Padre, te pedimos por aquellas acciones malintencionadas y por las personas que han hecho esto y que han hecho esta amenaza, Padre, para que toque su corazón y si han tenido un contratiempo con alguna mascota o un animal, tú ablandes y alivianes, Señor, su corazón. No permitas que nada, ninguna tragedia, Señor, de tus criaturas ocurra acá en este lugar. Padre, que nos diga aquí cosa alguna que no esté de acuerdo a tu palabra. Queremos conocerte, queremos la verdad, ante todo la verdad, Señor. Y quitas todo espíritu de confusión que no permite ver la luz, Señor, y caminar respecto al propósito perfecto en el cual cada uno encontrará la felicidad, Señor, que preparaste porque has preparado camino, has servido mesa y nuestro destino, camino, ha sido formado por tus manos. Dios, y en tu camino está la felicidad. A veces no comprendemos por qué nos ocurren ciertas situaciones, o por qué nos vemos envueltos en algunas circunstancias. Dios, pero no permitas que nuestro cuello, que nuestra cerviz, deje de mirarte. Y siempre nuestro rostro se anda hacia ti, para que a su debido tiempo, conforme la conciencia y el Espíritu Santo en nosotros, podamos comprender por qué hemos de pasar lo que pasamos, Señor. Y ante todo, felizmente, Señor, aceptándolo todo como proveniente de ti. Señor, gracias por este grupo, gracias por cada persona que ha venido, que ha utilizado sus recursos para desplazarse, Señor. No permitas que nadie salga de acá, Señor, sin una edificación, una semilla que clave hondo en el corazón y que se manifieste por conocimiento, amor, Señor, y obras dignas de este amor. Padre, en el nombre de nuestro amado Hijo y Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bien, veníamos entonces en segunda de Tesalonicenses. Estamos hablando de un tema que ha generado ciertas posturas. Hablábamos de tres posturas, sobre todo respecto a qué es aquello que retiene, detiene o encadena, si vamos a ser muy literalistas con el griego en el que fue escrito el Nuevo Testamento, qué es lo que retiene el advenimiento, la venida del anticristo, de esa personificación, de lo que es todo lo contrario a Dios. Y hablábamos de esas tres posturas, hablábamos una de ellas que decía que era la iglesia, otra que era el Espíritu Santo, y otra que decía que era la ley, la ley o el gobierno humano establecido. Para que un gobierno humano establecido opere, tiene que operar a través precisamente de leyes. Y de esas leyes se desprende que ese hombre, entendiendo pues esta postura, que este hombre de pecado no se manifieste, porque dentro de cada ley hay una moral que antecede a la ley. De hecho, para los que aquí hay varios abogados, ¿cierto? O que estudiaron Derecho. Sí, la mitad. Sebastián, eme aquí un poquito. Para quienes estudiaron Derecho, hay como unas posturas, digamos así, que son como bases filosóficas, ontológicas de Derecho, que es lo que se conoce como el justnaturalismo, o el Derecho Natural. Y ese Derecho Natural prácticamente es como que de él emerge todas las normas, lo que los filósofos en la antigüedad llamaban como el valor supremo, o de dónde, preguntándose Aristóteles, Platón, los neoplatónicos, Plotino y todos estos filósofos, desde los idealistas hasta los más pragmáticos, como los discípulos de Aristóteles, Sócrates, etcétera, etcétera. Se preguntaban de dónde proviene la bondad, del bien y la moral. Y filosofar por la moral del ser humano, de las buenas costumbres, del sano comportamiento en la sociedad, es que se van comenzando a desprender como toda la idea de lo que es el derecho, de lo que son las normas, los convencionalismos sociales, etcétera, etcétera. Es esta moral que en el derecho no saben de dónde viene, pero nosotros sabemos que proviene de la imagen de Dios que hay en nosotros. Nosotros como iglesia sí sabemos de dónde viene el valor supremo. Y ese valor supremo o esa moral que antecede al hombre y que el hombre siempre está buscando como el bien, entre comillas, sin poderlo alcanzar, bien sea por su naturaleza caída, esta moral nos hace cuestionarnos a nosotros que para que nosotros hablemos de que existe bondad es porque existe algo que genera esa bondad. Y eso es lo que llaman, digamos así, como los apologistas cristianos. Alguien que hace apología es como decir, alguien que hace defensa de algo. Hacer apología es hacer defensa de. Estos que hacen apología del cristianismo y de la iglesia, muchas veces en los debates o para argumentar contra gnósticos o ateos, utilizan mucho lo que se llama el argumento moral. Y el argumento moral es precisamente eso. ¿Cómo nosotros hablamos de bondad si no hay algo por encima, una escala de valores, una escala moral que nos lleve a preguntarnos de dónde proviene esta moral? ¿De dónde proviene? La moral no se crea por azar. Tiene que provener de algún lado. Y ante esto hay muchas objeciones y todo esto, pero lo que sí sabemos es que normalmente las leyes de los estados tienen una cuota moral. Pero dice esta tercera tesis que nos está refiriendo a que es lo que retiene al hombre de pecado o al anticristo es que ya ni siquiera las leyes van a tener un sustento, un gancho, un principio, una génesis moral. Sino que incluso esos principios se van a tergiversar hasta el punto en que lo malo, lo perverso, lo torcido es lo que van a producir las leyes. Y para que eso ocurra, se tiene que aniquilar completamente, y lo hablábamos la otra vez, la idea de identidad del ser humano. Es decir, la idea de que el ser humano nace con una identidad. ¿Y cuál es la identidad que nosotros tenemos? La identidad que viene o proviene de la impronta de ser creación de Dios. Y al ser creación de Dios, nosotros tenemos su huella en nosotros, en nuestro espíritu, en nuestro ser, en nuestro cuerpo, nosotros tenemos la huella de Dios. Todo lo que los filósofos griegos lograron alcanzar fue lo que el apóstol Pablo refiere en la primera carta que le hizo a los romanos. En esta carta que él le hace a los romanos, él les explica sobre algo que se conoce como la revelación natural. ¿Qué es la revelación natural? Perdónenme si me pongo un poquito como... Estoy hablando teología, no estoy hablando Biblia, porque aquí estamos dando charlas de Biblia, pero me remito allá para poder hablar del hombre de pecado. La revelación natural, dice el apóstol Pablo en la primera carta de los romanos, es aquella intuición que la observación del mundo natural, de las cosas que nosotros vemos, bien sea las estrellas, el mismo cuerpo humano, los animales, la perfección de la creación, cómo todo encaja, todo ese tipo de cosas que nos llevan a intuir como seres humanos, como criaturas, que hubo un creador, que hay una inteligencia a priori detrás de todo esto. Los filósofos, los antiguos, los antepasados, llámese cualquier cultura o civilización, intuían, intuían ese creador, y dentro de sus mitologías, pues ellos plasmaban aquello que creían que era ese creador, o esa fuerza que estaba detrás de aquello que ellos no veían, pero que intuían. Eso se conoce como revelación natural. Entonces, a través de esta revelación natural, el ser humano va creando leyes, leyes por la intuición de un principio moral o de Dios. Y el anticristo va precisamente a tener que tergiversar esa imagen, esa intuición de ese creador, y para poder argumentar en contra de ese creador, va a tener que utilizar un argumento y hacerlo calar tan hondo, y generalizarlo a través de toda la sociedad, y el argumento es este. Ustedes, no nosotros los seres humanos, no somos producto o no somos creación de Dios, sino que somos producto de un cóctel de aminoácidos, del azar, o simplemente un gran estallido que no sabemos de dónde viene, y voilà, eso es lo que somos nosotros. Somos un efecto simplemente del azar. Y si yo provengo del azar, entonces yo simplemente soy una masa en construcción. Soy una masa y de esa masa yo puedo hacer lo que yo quiera. Tengo completa autonomía para hacer lo que yo quiera de esa masa. Y allí, cuando yo ya soy una pequeña masa, sin forma, sin identidad, es cuando ya está todo el escenario perfecto para que llegue una persona, una creencia, cierto sistema de creencias, etcétera, etcétera, que me vendan a mí una mano que me amase conforme a esa ideología, conforme a esa creencia, etcétera, etcétera. Entonces ya me pueden vender la idea de que yo puedo ser esto, que yo puedo ser lo otro, y en ese orden de ideas toda la planificación o todo el propósito de Dios con la creación del hombre se pervierte. Esa sería una manera muy contextual en la que el hombre de pecado o el anticristo pudiese manifestar, intentando torcer nuevamente la creación de Dios. Pero para poderme quitar a mí esa intuición, para la iglesia obviamente no opera, aunque la iglesia también ha permeado, pero no opera de la misma manera que al mundo. Si a nosotros nos venden una idea o un mundo o una ideología sin Dios, uno va a decir, venga, espérame un momento, usted qué me está diciendo, cómo se le ocurre, pues yo sé que tengo Dios, yo tengo experiencia de Dios, yo experimento el Espíritu Santo, Cristo está en mí, yo vivo en Cristo, Cristo vive en mí, y tenemos argumentos no solamente de fe, sino de experiencia de Dios por lo que vivimos, ¿no? Pero otras personas que no tienen experiencia de Dios y simplemente tienen esa revelación natural, esa intuición, es muy fácil, es muy fácil desviar la atención, confundirlos y llevarlos a que cualquier persona les diga, ustedes son un efecto del azar, ustedes, usted se puede construir como quiera y vendernos otro paradigma de humanidad. Y ahí es donde, donde este tercer punto viene a cobrar importancia. ¿En qué sentido? en el sentido en que ya estamos viendo como las leyes de muchos países se están completamente tergiversando y que a la luz de la palabra de Dios ya es una cosa que va completamente en contra de vida. ¿Cierto? Hablábamos incluso algunas charlas atrás que hay partidos políticos en Holanda que han ganado su aval político precisamente por lo que están defendiendo y están defendiendo la pedofilia. Es un partido pedófilo. Y tienen su curul, tienen sus personas, tienen sus seguidores. Y no solamente eso, en Canadá también estamos viendo el mismo efecto y es como una especie de castillo de naipes que empieza a desmoronarse poco a poco. Y lo que primero suena en Europa, después suena en Norteamérica y llega a estas latitudes siempre con efecto retardado. Aquí todavía estamos repitiendo, estamos viviendo la polarización que otrora se veía en la guerra fría. Aquí llega todo como con efecto retardo. Copiamos las mismas ideologías, comienzan a pasar las mismas cosas. Uno ve cómo está la política en Estados Unidos ahora y ya uno puede hacerse un patrón de cómo va a ser la política de estos países en 10 o 15 años. Todo nos va llegando y todos los vamos copiando. Entonces el sistema moral y legal que rige al mundo por esa revelación natural se está destruyendo. El ser humano no sabe quién es de dónde viene y es caldo de cultivo para que llegue alguien muy persuasivo y le ofrezca una opción de vida que va a parecer muy buena, muy progresista, pero que a la postre va a ser en contravía de todo lo que tenga que ver con Dios. Entonces dice ahora sabéis qué es lo que le retienen hasta que llegue el tiempo de manifestarse. Estamos hablando del versículo 7 del capítulo 2. Porque el misterio de iniquidad está ya en acción sólo falta que el que le retiene sea apartado. Entonces como aquí hablan en pronombre él que lo retiene entonces por eso es que toma fuerza la versión del Espíritu Santo. Entonces se manifestará el iniquo a quien el Señor Jesús matará con el aliento de su boca destruyéndole con el esplendor de su venida. nosotros tenemos la ventaja y es que ya sabemos el final y sabemos las señales sabemos que esto va a pasar sabemos que va a confundir a las personas y a su vez sabemos que la iglesia será vencedora por eso nuestro Señor hablaba y es que las puertas del infierno no van a prevalecer sobre la iglesia aquel iniquo cuya venida por acción de Satanás irá acompañada de todo género de portentos señales y prodigios engañosos el apocalipsis que habla del reinado de milenio es que a veces hay una como hay una como hay primero es que o sea primero es llegar que esa llega de suscruir a reinar y después el apocalipsis ok respecto a eso que estás diciendo no solamente vos has visto eso sino que de eso divide doctrinalmente a varias denominaciones para respecto al milenio existen tres posturas diferentes hay una que se llama los premilenialistas que son aquellos que creen que el apocalipsis ya ocurrió cierto es decir el libro de las revelaciones ya ocurrió en épocas de los emperadores de los césares y de las persecuciones entonces atribuyen los números 666 por ejemplo a Nerón y a estos se les conocen como los preteristas o los que preter de pasado están los milenialistas que hablan de que aquí va a haber un milenio y va a reinar nuestro señor durante mil años y están otros de corriente espiritualista que ven que ven ese reinado de cristo de una forma espiritual cierto pero cuando veamos apocalipsis nos vamos a detener en cada una de esas solo te planteé tres posturas porque porque me tocaría tomar el texto y empezar a explicar varios puntos pero entonces según cada postura es si es antes durante si ya pasó un panorama distinto es un panorama distinto y aparte de eso pues tendríamos que ver el texto para poder explicar palabra por palabra incluso hay palabras en el griego que nos puede hablar si es el kairos o es el kronos si es el tiempo de Dios o es el tiempo humano entonces que nos puede servir como guía esas no están grabadas las charlas yo cuántas veces he preguntado a los míos las charlas las charlas van a quedar grabadas y las charlas no volverán ok verso 9 aquel iniquo cuya venida por acción de satán será acompañada de todo género de portentos señales y prohibidos engañosos entonces esto esto es delicado porque dentro de la venida del advenimiento de este personaje de iniquidad va a haber todo género de taumaturnia es decir él va a hacer señales va a ser una persona que va a venir acompañada de señales incluso astronómicas esto va a ocurrir por ejemplo con convergencias lunares puede venir en una luna de sangre pueden ocurrir una serie de eventos cosmológicos visibles para aquellos que saben digamoslo así como leer esos signos los judíos son especialistas en leer por ejemplo las lunas de sangre los novilunios y los que llamaban los reyes magos eran personas que utilizaban la lectura de los astros para la siembra para la cosecha y para leer las profecías de Daniel desde Babilonia que Daniel les había dejado en Babilonia escrita recuerden que la Biblia la mayor parte o el grueso de la Biblia tal cual nosotros la conocemos escrita toda la Torah la ley y el Pentateuco obviamente el Nuevo Testamento no se escribió se redactó en Babilonia en el cautiverio que acabamos de ver de Ezequiel durante donde estaba ocurriendo transcurriendo todo lo que íbamos leyendo el libro de Ezequiel habían unos escribas que iban copiando toda la tradición oral porque ya después de ese cautiverio sin templo sin nada ellos iban a perder la identidad como pueblo y son muy inteligentes si hay algo inteligente en el pueblo judío si hay algo valioso es que ellos buscan nunca perder su identidad y es la identidad del pueblo judío la identidad del judío es la que le da el nivel de cohesión pierda la identidad y va a dispersar muy fácilmente a un pueblo si la iglesia pierde su identidad pierde su color pierde su sabor se va a dispersar a la suerte de cualquier tipo de doctrina con eso nosotros no podemos perder nuestra identidad y lo primero que ataca el enemigo lo primero que ataca Satanás desde Génesis desde el paraíso perdido es precisamente la identidad y si es lo primero que él ataca es lo que más tenemos que cuidar porque atacando tu identidad es muy fácil venderte cualquier ideología cualquier mentira si tú te estás cuestionando quién eres en Cristo es muy fácil que el demonio te venda una idea de que tú no eres nadie en Cristo de que tú eres esto de que tú eres lo otro de que tú no vas a ser capaz etcétera 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 todo eso son ataques a la identidad entonces ¿a quién le vamos a creer? lo que Dios dice que somos nosotros o lo que aquel dice o lo que el mundo dice que es peor el mundo dice que somos homo sapiens sapiens que somos un híbrido entre el hombre neandertal con el cromañón con el homo sapiens y que ahí están que somos astraloides o somos asiáticos o somos esto y somos lo otro y nos venden una cantidad de cosas y Dios nos está diciendo que somos sus hijos que somos su creación y que somos portadores de su espíritu entonces ¿qué identidad estamos siguiendo? la que nos vende el mundo claro que estamos hechos a su imagen y semejanza en espíritu en espíritu somos espíritu y estamos diseñados para la eternidad tanto estamos diseñados para la eternidad que incluso podemos leer desde el antiguo testamento palabras desde proverbios y desde los salmistas cuando hablan de que Dios ha puesto la eternidad en el corazón del hombre Dios mismo dice que ha puesto la eternidad en nuestro corazón y es esa la necesidad que tenemos nosotros de buscar la inmortalidad la inmortalidad ha sido tema de muchos cuentos la primera historia la primera novela que que está escrita fue escrita con informemente eso es decir sobre piedra y data de la época de Babilonia de perdón de Sumeria me equivoco de Sumeria que fue antes de Babilonia y habla sobre un hombre que sale a buscar la inmortalidad un hombre que era un gigante la epopeya de Milgamesh es la primera es la primera redacción que que nos narran y narran de la búsqueda de la inmortalidad y así los griegos y así también los vikingos entonces cuando cuando va va este Baudín en busca de la inmortalidad y se encuentra un gigante de nombre Mimir y bebe la fuente de la sabiduría y tiene que entregar un ojo para poder beber de esa sabiduría y así tenemos en muchas culturas y en las mitologías de muchas culturas el ser humano buscando precisamente la inmortalidad y eso no es casual eso no es fortuito es porque Dios mismo ha puesto en el ser humano esa sensación de inmortalidad porque fuimos creados para ser inmortales pero por el pecado nosotros tenemos nuestra visión completamente deteriorada destruida pese a que tenemos esa sensación queremos nosotros encontrar esa satisfacción a lo que en verdad es la búsqueda del alma que es la inmortalidad y la cambiamos hacemos una transacción por cosas que nos produzcan placer entonces es como la forma en que la carne intenta evadir la sensación de la mortalidad nuestra carne huye y nuestro espíritu huye a la idea de que nosotros somos finitos de que nosotros morimos toda casi que todo lo que hace el ser humano y esto esto lo decía esto lo dicen desde los padres del psicoanálisis desde Lacan Freud John ellos ellos incluso hablaban de que el hombre está huyéndole a la muerte todo el tiempo las fiestas todo tipo de celebraciones el hecho de de intentar buscar esa autorealización es una huida a la muerte a la sensación de que somos mortales pero lo peor de todo es que por más que huyas y ahí es donde vienen las palabras del evangelio donde Pedro le dice señor a donde voy a ir si solamente tú nos das palabras de vida eterna y el mensaje del evangelio ojo no es tener una vida bonita acá aunque por la bendición y la gracia de Dios todo se hace mejor y las cosas se hacen nuevas el mensaje del evangelio es la vida eterna es la vida eterna con él es vida cuando cuando en el evangelio se habla de vida no es simplemente de de tus funciones biológicas cuando en el evangelio te hablan de vida es de una relación una unión a Dios eso es vida en el evangelio en la clave del evangelio la vida es vida con Dios y eterna porque si Dios es eterno y vas a participar de la vida de Dios entonces es buscar esa eternidad eso es lo que te da el evangelio entonces ¿por qué recalco esto? porque la identidad del pueblo judío ellos sabían y conservan ellos esa identidad y eso es lo que les da a ellos esa cohesión esa unión y esa fuerza que ellos tienen como pueblo y por eso mismo son odiados cuando alguien le va bien o genera empatía con unos pocos y la mayoría envidias celos desprecios y así ha ocurrido con el pueblo judío durante mucho tiempo por eso es importante que cuidemos nuestra identidad y una forma de saber quiénes somos es precisamente escudriñar las escrituras que nos hablan de quiénes somos en Dios y hacia dónde vamos a ir con él versículo 10 y de seducciones y de seducciones de iniquidad para los destinados a la perdición por no haber recibido el amor de la verdad que lo salvaría hablábamos también de cómo cómo el rechazo al evangelio es precisamente un rechazo al amor que es la manifestación de Jesucristo en la cruz es un acto de amor de entrega completa verso 11 por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira y sean condenados cuantos no creyendo en la verdad se complacieron en la iniquidad Dios les envía un poder engañoso voluntad permisiva de Dios que era lo que aclarábamos con Manuel en la charla pasada verso 13 aquí está hablando Pablo junto a sus acompañantes entonces aquí podrían estar Tito Timoteo Lucas también aquel aquel hombre al que el que era un liberto un esclavo que habían liberado y muchos de los acompañantes de los de los viajes del apóstol Pablo que estaban presentes con él en medio de la carta entonces aquí habla él por tomando la vocería de todos sus acompañantes pero nosotros debemos dar incesantes gracias a Dios por vosotros hermanos amados del Señor a quienes Dios ha elegido después de esta coma para los que para los que están leyendo en estos momentos miren que después de esta coma vamos a tomarnos como si nos estuviera hablando a nosotros no como porque nos está hablando a nosotros pero hagamos el ejercicio cuando estemos leyendo las escrituras de apropiarnos de la palabra de comernos la palabra de tragarla como si cada vez que estés leyendo te la estás comiendo pensar siempre en que te estás alimentando de ella literalmente y que te están hablando si porque es que lo están haciendo es que esto no fue esto no fue escrito solamente para los corintios de hecho cuando iniciábamos las primeras charlas sobre el Nuevo Testamento hablábamos del propósito de las cartas o como estas cartas llegaron hacia nosotros ahora hasta la actualidad y estas cartas se las pasaban por toda la iglesia estas cartas se las pasaban por ejemplo la carta de los corintios cuando ellos la leían la meditaban y la transcribían la enviaban transcrita a la iglesia de Éfeso y Éfeso la carta que había recibido el apóstol Pablo la transcribía se quedaban con la original y le enviaban una copia a los de corintio y así se iban pasando todas las cartas como si fueran cromos o si fueran las láminas del mundial ellos iban pasándose las cartas de esa manera y así por eso tenemos varias cartas o varias versiones de una misma carta que difieren en algunas puntuaciones o unas palabras pero es exactamente la misma por eso vemos que hay varios códices o una carta que tienen por allá en un monasterio que se llama el códice 00x o tal 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 y hay otra que tienen en el Vaticano que es la carta tan 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 más los rollos del mal muerto etcétera entonces tenemos una cantidad de cartas compendiadas gracias a precisamente a ese tipo de de intercambio que se hacía entonces ellos comprendían que todas estas cartas eran una revelación apostólica para la iglesia universal cuando nosotros estemos leyendo después de esta coma lo que tenemos que hacer es comernos esto y literalmente devorarlo y saber que el Pablo a través de por medio del Espíritu Santo estaba hablándole a la iglesia quienes somos porque si nosotros no creemos lo que Dios nos está diciendo entonces que identidad vamos a tener si nosotros no creemos lo que Dios dice de nosotros vamos a tener una identidad floja en Cristo y con una identidad floja en Cristo somos presa al engaño muy fácil pero cuando sabemos quienes somos nadie nos va a engañar como si como si alguien se le a ver usemos alguien se le atraviesa por ejemplo a Daniel en la calle y le dice y le regala un vestido a Daniel mira te traje cumpleaños o en un día de cumpleaños le regalan un vestido eso no eso no eso no le va a mover el piso a Daniel va a decir te equivocaste te equivocaste eso espero ¿cierto? obviamente te equivocaste porque es un ejemplo completamente tonto pero es tan claro la identidad que no tienes que mirarte al espejo para saber quién eres y nosotros como iglesia todo el tiempo tenemos que estar viendo qué es lo que Dios dice de nosotros porque no sabemos quiénes somos porque cuando hemos leído cuando hemos escuchado no nos hemos apropiado de la palabra y si tú no te apropias de la palabra no vas a poder producir fe fe de la que hace cosas fe producimos todos y todo el tiempo pero no de la que hace cosas sobrenaturales la fe sobrenatural sólo se produce en contraste con la palabra revelada no hay no hay otra fuente que produzca fe fe inspirada por Dios y accionada por Dios y movida por el dínamo del Espíritu Santo no existe esa otra fe que se produce no por la palabra de Dios es positivismo es coaching espiritual es mente positiva es tú lo puedes todo es tú medita es pone esta canción en la frecuencia de 65 hercios para que produzcas sanidad en tu mente es todo ese tipo de cosas sánate a ti mismo ese todo ese todo ese tipo de parafernalia todo ese tipo de parafernalia intenta imitar la fe son imitaciones de la fe como imitación puede producir algo ojo como imitación puede producir algo porque Dios ha puesto fe en el corazón y nosotros en el espíritu y nosotros podemos desatar cosas con esa fe o con la fe del Señor la fe imitación siempre te va a llevar a un laberinto sin salida pero la fe que es ungida e inspirada por el Espíritu Santo es la que verdaderamente va a producir esa es la fe que mueve montañas esa es la fe que nuestro Señor ha edificado y la fe viene por el oír y ese oír viene producto de esa palabra entonces ya sabemos cuál es la génesis cómo nace la fe esa palabra es el rema ¿cierto? rema significa la palabra que tú has digerido y cala en tu corazón o aún la no rema sí dice entonces ahora sí después de todo este preámbulo a quienes Dios ha elegido para el apóstol Pablo está rogando por todos a quienes Dios ha elegido o sea por todos nosotros Dios nos ha elegido a cada uno de nosotros cuando leamos esto sintámonos elegidos no nos sintamos unos paria unos outsiders de Dios unos unas personas como fuera de la casa no cuando Dios nos llama te eligió a ti ¿por qué nos eligió? no sabemos tenemos nociones pero no sabemos por qué nos eligió no sabemos por qué nos eligió por eso pero él hizo pues digo yo que él hizo eso para los que creamos si tú eres si tú eres elegido si nos creó así nos eligió en el momento desde antes incluso desde que nos pensó miren la elección viene la elección viene desde antes que el tiempo se creara porque es que el tiempo no siempre ha existido Pablo pero sabe que Dios piensa en personas que no van a recibir su revelación si claro piensa así el tiempo el tiempo no ha existido siempre y ese es el dilema del Big Bang el dilema del Big Bang es pero para no meternos en temas espinosos el tema del Big Bang es que está asumiendo un como que el espacio-tiempo siempre ha existido el Big Bang es el inicio del espacio-tiempo pero igual no puede orar para que alguien reciba la revelación así Dios no lo haya pensado sí porque Dios iba a saber que ibas a estar orando desde que nosotros vivamos el presente y tengamos libertad podemos hacer todo ese tipo de locuras cuando ya estemos por fuera del tiempo ya no podemos hacer nada ya lo que es es hay que aprovechar el tiempo y la ignorancia Dios está por fuera del tiempo pero en Cristo se sometió al tiempo en Cristo Dios se hizo un ser temporal Dios se hizo tiempo Dios entró al tiempo y al espacio para tocarnos a nosotros y poder interactuar con nosotros de una manera y poder decir quien me ha visto a mí ha visto al Padre quien me ha tocado a mí ha tocado al Padre quien me escucha a mí escucha al que me envió oíste Pablo que esto por qué duró tan poquito 33 años es un plan interesante es un plan perfecto es un plan perfecto dentro de una dentro de digamos así de los tiempos perfectos de Dios el paso el tiempo perfecto que tenía que pasar los doce apóstoles se formaron los doce apóstoles que representan las doce tribus de Israel y el resto de la humanidad las doce tribus incluidas las perdidas y las que no y expandir la semilla del evangelio por todo el mundo en el tiempo perfecto tan perfecto es que él le dijo esperarán al Espíritu Santo y el Espíritu Santo justamente iba a venir en el día donde celebraba el Pentecostés que es la fiesta de las primicias y de esa fiesta de esa fiesta vamos a hablar porque precisamente a eso se refiere aquí en esta en este pasaje entonces la elección de Dios es un motivo de gratitud todos debemos sentirnos como agradecidos por Dios porque nos eligió si tú caminas con un corazón agradecido las cosas a tu alrededor no van a ser las mismas que las de un corazón melancólico pensando en el pasado no cuando tú te sientes elegido te sientes valioso y si tú te sientes valioso te vas a sentir como tal y si te sientes como tal vas a reflejar eso eso es lo que Dios quiere que nosotros sepamos y nos sintamos elegidos y dignos de ese llamamiento y que le pidamos a Dios que nuestras acciones estén encaminadas a cumplir ese llamamiento ya lo hablamos en el primer capítulo recuerda bien entonces para no repetir otra vez aquello a quienes Dios ha elegido a quienes Dios ha elegido todos nosotros como primicias como primicias se está refiriendo al día a la fiesta de Pentecostés entonces ¿quiénes son las primicias? ellos eran la iglesia primitiva ellos eran las primicias los quienes recibieron Pentecostés fueron la primera cosecha de Dios la primera cosecha del Evangelio nosotros ya somos una cosecha posterior nosotros ya hemos pasado por ese Pentecostés para seros salvos miren pues para seros salvos la elección para hacernos salvos esa elección es precisamente para la salvación por la santificación del Espíritu y la fe en la verdad entonces ¿cuál es la verdad? el Evangelio esa santificación viene por el Evangelio entonces por la santificación del Espíritu y la fe en la verdad y miren que dicen la santificación del Espíritu porque ciertamente es que la carne hasta que no sea completamente aniquilada o cuando nuestro Señor vuelva y transforme nuestro cuerpo material nuestra carne no tiene salvación nuestra carne en polvo eres pero nuestro Espíritu sí para dice y la fe en la verdad que la fe quiere decir en el Evangelio entonces la fe miren que la fe tiene una dirección para sintetizar la fe tiene una dirección la dirección de la fe es la palabra de Dios es el Evangelio es la verdad hacia allá debe apuntar tu fe y el Evangelio apunta hacia Dios a esta precisamente os llamó o sea nosotros comamos nosotros por medio de nuestra evangelización o sea la evangelización apostólica nosotros recibimos ya la evangelización por medio de otras de otras personas de otras personas de la iglesia para que alcancéis la gloria de nuestro Señor Jesucristo y aquí viene una recomendación de Pablo es decir hasta el momento todo lo hace Dios por la fe en el Evangelio ahora viene la recomendación no solamente la fe sino también la responsabilidad de esa elección que nosotros tenemos si bien tenemos la gracia que es el favor inmerecido que es aquella salvación que no depende de nuestros méritos sino de aquel que nos amó y murió por nosotros también nos exhorta nos llama nos hace una invitación el apóstol Pablo a poner de nuestra parte en que nos llama el apóstol dice manteneos pues hermanos firmes y guardad las tradiciones en que habéis sido adoctrinados ya de palabra ya por carta nuestra es decir en persona cuando hemos predicado con ustedes o cuando han leído una de las cartas que les hemos enviado y miren que siempre la fe se produce por algo que recibimos la fe no es la fe nada no la fe siempre tiene que tener la dirección cuando se refieren aquí la expresión tradiciones podemos cambiar esa expresión tradiciones por enseñanzas cierto no sé si en sus biblias me gustaría leer algunas pero pueden decir enseñanzas recomendaciones porque la palabra tradiciones suena como como a ritos pero más que todo era enseñanza enseñanzas que también tenían cierto ritualismo cierta ritualismo no perdón cierta liturgia como la cena del señor como el bautismo que eran como las primeras cosas que se enseñaban a los primeros creyentes que se llaman catecúmenos en que habéis sido adoctrinados ya de palabra ya por carta nuestra verso 16 el mismo señor nuestro Jesucristo y Dios miren que él debe estar en nuestras biblias en mayúsculas el mismo señor nuestro Jesucristo y Dios miren que están está poniendo a Jesucristo como como la manifestación de Dios en la tierra nuestro padre como nuestro padre que de gracia nos amó que quiere decir eso que el amor de Dios de gracia nos amó que significa que el amor de Dios no depende de nosotros yo no puedo hacer que Dios me ame más yo no puedo producir en Dios amor Dios Dios te ama infinitamente desde antes desde durante y para siempre no podemos producir una gota mayor de amor en Dios amor como uno de sus atributos que si podemos producir en Dios agrado agrado yo puedo tener tres hijos dos de ellos calavera y uno y uno bien portado amo a los tres por igual pero uno me produce más agrado el que se el más obediente producirá más agrado en el padre viceversa si y también me puede suscitar ira sin embargo a cual amo más a los tres de hecho la parábola del hijo pródigo es completamente eso cuando se cuando después de todas las peripecias que pasó el hijo que abandonó la casa el padre llega y aquel otro se le acerca y con ciertos rayos de envidia le dice mire ¿por qué usted no hace? porque no me lo pidió lo amé igual exactamente igual con Dios la parábola del hijo pródigo es es impresionante no solamente por lo sencillo sino por todo lo que manifiesta que como es Dios como es el corazón del padre para con nosotros entonces de gracia nos amó nada hay en nosotros Dios nos ama y puntos y merecimientos y nos otorgó una consolación eterna una buena esperanza aquí esperanza y consolación la están la están poniendo como parte de de una misma frase casi que como haciendo sinonimia casi como si fuera una extensión o un énfasis ya como dos sinónimos para hacer un énfasis pero aquí aparte de ese énfasis yo creo que hay una lectura un poco más profunda y es miren cuando dice quién es el Espíritu Santo en el Evangelio cuando nuestro Señor va a enviar a su Espíritu Santo y les dice a los apóstoles que estén pacientes velando llorando les dice que quién va a llegar aquel que les va a dar el consuelo cierto el paráctito el que da el consuelo el defensor entonces tenemos una consolación eterna a través del Espíritu Santo y cuál es la buena esperanza la vida eterna entonces tenemos el consuelo terrenal de que aquella esperanza que vamos a recibir la vamos a obtener si yo como iglesia si yo como creyente no estoy teniendo esa consolación debo preguntarme primeramente qué relación tengo con el Espíritu Santo si yo en mi vida no recibo consolación no tengo consolación no tengo ese encuentro con con la consolación de Dios es porque no estoy conociendo la persona del Espíritu Santo si yo en mi vida y repito y disculpenme ser tan reiterativo no recibo consolación en medio de mis trajines dificultades problemas si yo no accedo a esa a esa consolación uno mi relación con el Espíritu Santo dos estoy muy distraído más fácil sería estar distraído mejor nos convendría estar distraído y no conocer al Espíritu Santo porque no conocer al Espíritu Santo sería volver al principio volver a la a la leche y al biberón de la fe de recibir al Espíritu Santo pero si yo no estoy teniendo esa consolación ojo que entonces tengo que preocuparme por las distracciones de mi vida distracciones pueden ser cosas que parezcan actos de responsabilidad distracción puede ser ser un buen papá o ser una buena mamá distracción puede ser el trabajo un trabajo del que dependen muchas personas o que te demanda una gran responsabilidad distracción puede ser ya lo que consideramos más fácilmente como distracciones o cosas más mundanas ¿cierto? como como estar buscando llenar espacios o con personas o con amigos para distraerme buscando distracciones todo el tiempo ojo ¿de qué me estoy distrayendo? no que eso sea malo estoy hablando cuando no recibo consolación para no ser malentendido ¿cierto? cuando siento que no estoy recibiendo consolación una mi relación con el Espíritu Santo dos las distracciones atentos a esto atentos a las distracciones porque son como pequeñas zorras que se filtran zorras de animal que se filtran no alía la generación sí porque no son tres enanas de luyupana bueno el mismo Señor nuestro Jesucristo y Dios nuestro Padre que de gracia nos amó y nos otorgó una consolación eterna miren que al decir que la consolación es eterna significa que es inagotable siempre pudimos acudir a ella no importa el problema sé de lo que les hablo si no no me hubiera detenido en este pasaje y lo hubiera explicado simplemente diámoslo de pasada sé de lo que les hablo y por eso les hablo de esta forma esta consolación se está para aquel que la necesite para todo aquel para todo hijo de Dios esta consolación está desde lo sobrenatural hasta la la paz y la tranquilidad se puede experimentar en ambas perspectivas y en ambas perspectivas perspectivas perdón es el Espíritu Santo quien lo quien lo produce claro y el ángel de la guardia es totalmente distinto pero está ahí también puede ser la misma persona no, no, no produce y coopera para la consolación correcto pero tenemos aquel que nos produce esa consolación que es el Espíritu Santo en nosotros en el caso de la función angélica sería digamos así como hablar a tu conciencia ¿cierto? hablar a tu espíritu y decirle ojo con la distracción ojo estás pasando muy poco tiempo con Dios estás perdiendo la un juez no, un juez un amigo un aliado si no el juez sería el que te sanciona o el que te da un veredicto pero en este caso es simplemente el que te guía es un guía es que más que de la guarda es un guía ellos son guías y dependiendo de qué tanto eres tú ese guía es un escuálido o es un ángel fuerte la oración tuya determina qué tipo de ángel tienes tú cuando tú le pides consejo a una persona de la iglesia qué rol le está cumpliendo y un consejo es que es una guía y ese no es el rol del espíritu santo también la iglesia no, no, no no estoy hablando del ángel el ángel puedes hablarle o no hablarle oras a Dios y el ángel va a estar fuerte sin necesidad hablar con él no le tienes que hablar a él no, no, no el ángel claro, él interactúa porque el ángel le habló a Pedro porque él lo sacó de la cárcel porque él les dijo varones dejen de mirar al cielo que así como lo van a ver si me hago entender pero eso es nuevo pues de mi vida es nuevo que no lo voy a decir yo sabía que el ángel el ángel viene a intervenir en mi vida si Dios lo manda para algunas cosas sí, pero es que hay lo que él ya mandó para intervenir en tu vida siempre no, no porque es que usted no tiene pero sí lo tengo muy olvidado y al espíritu también ¿qué pasa? a ver, el tema de los ángeles de la cuarta ¿de dónde nace? el ángel guía ¿cierto? no solamente cuando nuestro Señor habla de los ángeles de los niños y de las personas que están ahí que ven el rostro del Padre y sus ángeles y les habla en posesivo es decir y sus ángeles un ángel encomendado para guiar de hecho Israel tiene un ángel y en la Torah y en el Talmud tú puedes ver que el ángel de Israel es el ángel Miguel el ángel de Israel pero no está diciendo con eso Pablo que se ponga a orarle al ángel sí no sé si lo que le haga la novela al ángel sí, sí, sí o sea lo que le estaba diciendo ahorita ore o no ore no que le ore o no le ore al ángel sino en su relación con Dios o sea en la medida en la que tu intimidad con Dios esté fuerte digamos que esas esas disposiciones esas cosas que Dios ha entregado para tu beneficio pues igualmente van a estar fuertes incluyase el ángel de la guardia y la cantidad de otras cosas que están ahí el reino celestial es algo completamente vasto Dios Dios no opera solo yo puse el ejemplo yo puse el ejemplo incluso de la iglesia para no irnos a las realidades espirituales es cuando decimos que porque un intercesor un intercesor somos nosotros cuando estamos orando por la necesidad de alguien la iglesia y el ángel es un operador del reino al servicio de la iglesia y los hijos de Dios o sea que a pesar de que pues perdón la relación que tengamos con el ángel eso es lo cuestionable que tipo de relación debemos tener con ellos no que tipo de función tienen ellos que ya está muy clara en la escritura y entonces como es la relación la relación siempre es ellos son mensajeros entonces yo le digo ángel dígale a Jesús si quiere hacerlo si quiere hacerlo hágalo pero nosotros estamos unidos a Cristo y al Espíritu exacto de hecho con tu oración él va a poner a los ángeles al servicio de la iglesia de hecho nuestro señor envió a un ángel a rescatar a Pedro cuando estaba encarcelado correcto pero que estaba haciendo Pedro antes de que llegase el ángel a rescatarlo exacto pero a ver yo lo entiendo así pues yo siempre he querido tener una relación tan íntima con con el Espíritu Santo que yo no necesito intermediarios es decir que yo no te tenga que decir Pablo era por mí para esto eso es malo o simplemente es decir ve yo tengo una relación súper íntima con el Espíritu Santo pero voy a usar a la iglesia y voy a usar al ángel de la guarda y voy a usar eso en Espíritu Santo cuando tengas una relación muy fuerte vas a notar algo vas a notar que él te va a llevar incluso a personas a decir yo a esta persona le he puesto un don y yo te quiero ayudar a través de él ok súper eso porque la iglesia en la iglesia no estamos separados de hecho ese es el concepto de iglesia es el cuerpo de Cristo no tendrían razón de ser los carismas no tendrían razón de ser los carismas y de hecho por ejemplo si yo tengo una picazón un comezón en la nariz entonces yo estoy así y la sola naricita no se va a poder quitar pero yo pienso que la intención no está mal desde que esa misma relación con Dios si te lleva a buscar a la iglesia vos no la rechaces el mismo Espíritu Santo te va a llevar a buscar la iglesia pero te va a mostrar lo bonito de la relación y el íntima es que te va a decir vea donde esta persona sabes una cosa María así como en tu matrimonio el amor que te tiene Andrés es una extensión del amor de Dios hacia vos pues el Espíritu Santo también te va a mostrar el amor de él a través de su iglesia y también está la vida y está los o sea José y todos los santos que son como ayudadores están ahí bien lo importante es eso la relación si vas y apuntas a la relación en esa relación él te va a llevar donde tienes que ir al apóstol Pablo lo mandó para donde un tipo ananías y ella iba a ser el apóstol el superapóstol el protoapóstol y a donde le digo ve donde ananías que es un siervo mío y ananías no se vuelve a mentar en la escritura nunca más solo para poner las manos para Pablo se le caen las escamas de los ojos se va para el desierto de Arabia y ahí empieza a tener una cantidad de visiones y revelaciones de su apostolado y de su misión y propósito entonces ahí quedó simplemente un hombre de paso que Dios le dijo vea donde él porque es iglesia entonces el uso a él así opera el reino respecto a los ángeles siempre han existido y depende la fortaleza oración angelical de la oración de nosotros puede que no te enteres de que ellos están operando pero están operando porque son operadores del reino de Dios bien el culto a los ángeles obviamente no nos dio una consolación eterna y sigo coma una buena esperanza si me dicen a mí que yo he recibido una buena esperanza me están dando el Señor nos está dando un parte de tranquilidad tranquilos miren si ustedes si ustedes depositan la fe que ustedes tienen que son sus sus ahorros en esta cuenta que se llama evangelio esta cuenta es buena este sedete que se llama evangelio les va a dar vida eterna y les va a producir a ustedes muchos frutos y ustedes van a depositar su fe en esta buena esperanza que los va a llevar a ustedes a un buen destino este si es un verdadero seguro de vida los va a llevar a ustedes esta es una buena esperanza verso 17 consuele vuestros corazones y los confirme en toda obra y palabra buena el evangelio es aquel que nos va a confirmar o que nos va a llevar verdaderamente a realizar buenas acciones las buenas acciones no dependen de la carne sino todo aquello que es que está unido a la voluntad de Dios eso es una buena obra lo que sale de Dios y pasa a través de nuestras manos nacido del corazón de Dios eso es una buena obra verdaderamente para Dios y no es nuestra porque es por Dios y para Él es fluir en el Espíritu a nosotros en esta vida todavía nos toca conformarnos así ya después ya Dios nos mostrará otras realidades vamos a primera de Corintios capítulo 6 versículo 11 estoy súper bien 6 versículo 11 se había rayado muy bien y esto eran algunos de ustedes pero ahora ya recibieron el baño de la purificación fueron santificados y hechos justos en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios la justificación no se realiza de a poquitos uno es justo una vez uno es justo con sus problemas pero uno es justo una vez fueron santificados y hechos justos en el nombre del Señor Jesucristo eso se refiere también a esto esto es como comparando un poco este pasaje que acabo de leer del capítulo 14 perdón del versículo 14 tiene como contraste con este con este pasaje y vamos para el capítulo 3 ¿cierto? sí ya para terminar esta carta por lo demás hermanos orad por nosotros el apóstol Pablo con la relación revelación ya había visitado hasta el tercer cielo había escuchado palabras inefables que no le era que no podía transmitir por el nivel de complejidad espiritual que tenía para poder transmitirlo en el griego no tenía como el mismo apóstol quien se le había aparecido a nuestro Señor Jesucristo en más de una oportunidad resucitado y le había revelado el Evangelio de su propia boca nuestro Señor y el Espíritu le reveló el Evangelio a Pablo no lo evangelizaron personas Pablo fue instruido directamente por Jesucristo y por el Espíritu Santo él pasó un tiempo en el desierto y él fue instruido por el Espíritu por eso él defiende su apostolado con la vehemencia y la beligerancia que notamos en sus cartas es precisamente por porque él le transmitieron él tuvo un discipulado personal como último como el último de los apóstoles y a pesar de eso y ahí es donde un poco el apóstol nos responde lo que tú estás preguntando miren lo que dice el apóstol por lo demás hermanos orad por nosotros ellos saben quién es la iglesia ellos decían no es que yo soy el apóstol Pablo y yo oro por ustedes y ya por lo demás hermanos orad por nosotros para que la palabra del Señor sea difundida y acogida con honor y esta palabra honor me gustaría ver otra traducción de pronto que me ayuden que no sea honor con estimación se hace un mal bien valorado estimado glorificado glorificado muy hasta más interesante que ver si una idea es a Jerusalén glorificado 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 la tuya también y qué versión es la tuya a la verdad dice glorificada perfecto miren que hay mucha diferencia no es lo mismo algo honorado pues a lo que se le hace honores que glorificado o que estimado glorificado es una cosa que puede que puede más o menos traducirse con esto pero pero que ya se va a un nivel diferente entonces miren como las traducciones toman acá esta traducción toma con honor esta expresión honor nos quedamos leyendo honor cada traductor por ejemplo toma una palabra acorde como un contexto que que está buscando o que cree encontrar en el medio del texto por ejemplo este esta Anacar Colunga lo que utiliza es honor como para que no sea irrespetado el evangelio como irrespetado por aquellos por ejemplo el caso de los judaizantes cuando el apóstol Pablo evangelizaba a aquellos judíos en las sinagogas y les predicaba el evangelio que blasfemaban de Jesucristo escupían se burlaban y todo este tipo de cosas es todo lo contrario a honrar y obviamente es todo lo contrario a tomarlo en un buen sentido o con beneplácito y este era precisamente el dolor del apóstol Pablo es como tú decir veje tengo tengo los números del baloto y se lo dices a alguien para que se lo gane y te escupe pero es como es posible tú le estás entregando algo que dices pero mira este lo que está haciendo entonces fuera que le estoy entregando algo muy valioso tengo que orar para que esa persona se le quite el velo de la ignorancia y pueda recibir lo que yo le estoy dando como verdaderamente valioso que se quite esos lentes que ve el oro como si fuera estiércol y verdaderamente pueda ver el oro como oro la verdad espiritual en realidad para no caer en efectos de sinónimos y honor gloria todo esto el apóstol Pablo lo que está pidiendo es oren para que cuando prediquemos prediquemos los lentes de la falta de realidad de la irrealidad en la que hay en las personas se quite ese velo ese velo en que no reconocemos la verdad y no la hablemos incluso la verdad la vemos con desprecio y con deshonra y obviamente si la vemos con desprecio y sin deshonra no va a glorificar a Dios como lo fue entre vosotros haciéndoles un guiño a los de Tesalónica que para los de Tesalónica seguramente estaban instruidos por la cultura helénica porque eran era una ciudad griega y como ciudad griega ellos ellos estudiaban leían sabían bien sea de mitología o filosofía y este tipo de personas a pesar de ese conocimiento recibieron con muy buena con de muy buena gana la palabra de fe del evangelio y es por eso que el apóstol Pablo les da como ese guiño es decir ustedes no son ese caso obviamente muy diferente a los corintios que en vez de hacerles un guiño les reconoce quienes eran ellos antes de recibir la palabra de Dios que eran precisamente como de de las personas más deshonrosas de la sociedad del puerto de Corinto y para que nos libre de los hombres perversos y malvados que no de todos es la fe y miren que él está hablando de la fe que se contrasta con la predicación o sea la fe que se produce después de escuchar la palabra entonces no es no de todos es esta fe pero fiel es el Señor que os confirmará y guardará del maligno la palabra confirmar podemos cambiarla por sellar confirmar y sellar escucho otra traducción diferente a confirmar afirmará afianzar guardar fortalecer fortalecer mantendrá firm mantendrá firm librará ya está dice en vez de dice que os librará o confirmar que dice el Señor que que dice la tuya Gregorio fortalecerá y librará librará del maligno pero hay la hay hay por ejemplo si sería importante en esta traducción involucrar la palabra confirmar porque es el Señor que lo sellas por el sello del Señor confirmar es un sello es el sello del Espíritu es aquella confirmación que hacían los judíos con el pacto en su carne con la circuncisión eso es una confirmación del camino de Abraham de la promesa de Abraham nosotros por el bautismo confirmamos que somos hijos de Dios ¿cierto? bueno y la confirmación es la confirmación del bautismo y guardará del maligno confiamos en el Señor que cumplís y cumpliréis lo que os hemos encomendado el Señor guíe vuestros corazones comamos esto para nosotros el Señor guíe vuestros corazones hacia el amor de Dios y la esperanza paciente de Cristo con esto termina el apóstol diciéndoles no se preocupen por cuándo va a venir nuestro Señor hay unas señales que han de suscitarse estas señales ya nos dio una nos dio una y era que el advenimiento de una persona del hombre de pecado que era retenido ¿por qué tenemos una nube tenemos un abanico de posibilidades ¿cierto? o pueden ser los tres al mismo tiempo pero tenemos ese abanico ahora vamos entonces a que el apóstol Pablo ya nos dice tranquilos no se preocupen mucho de esto esperemos esperemos la respuesta esperemos pacientemente la venida de nuestro Señor que no nos turbemos eso sí tenemos señales el Señor guíe vuestros corazones hacia el amor de Dios y la esperanza paciente de Cristo versículo 6 posiblemente el apóstol Pablo había recibido algunas quejas dentro de las cartas eso es muy normal entre un grupo de personas están los malentendidos el que se queja de la actitud de uno el que yo hice este trabajo y este otro me dejo encartado siempre en las relaciones humanas laborales etc va a haber conflictos no creamos que porque somos iglesia no vamos a tener conflictos entre nosotros y que caminamos en un rondoso paisaje con violines y rosas y los angelitos tocándonos pues ahí el el violino nosotros somos iglesia y nuestro deber con el otro es amar nosotros nos debemos amor y ya si alguien nos falla perdonemos no murmuremos de esa persona que nos falló si vulneró una cosa que nosotros creímos primero callemos y miremos que nosotros antes de hablar por la emoción veamos que realmente si tenemos una perspectiva correcta de la realidad pero somos muy dados muchas veces a hablar por la emoción sentimos una emoción un agravio un desengaño y cuando empieza a subir esa esa cosilla ahí emocional inmediatamente nos queremos librar de ella hablando cuidado si es respecto a otra persona cayémonos si es respecto a una situación que pisaste una calle que estaba llena de brea y se te pegó al tacón nuevo o al zapato y te querés y te querés desquitar llegando llegando a la casa y diciendo pero a mí por qué me parece hacerlo eso es diferente ahí si es bueno que saquese esa emoción y saquese ese tapón pero si es respecto a un agravio de una persona guarde silencio y medite pídale a Dios y estoy convencido que el Espíritu Santo que está en usted y que quiere llevarlo a la perfección de Cristo le va a mostrar un panorama más completo lo va a contextualizar y esa emoción expuesta a la luz de la verdad se va a disipar pero que esa emoción no nos lleve a murmurar del otro así nos sentamos indignados y nos vamos y nos va a ayudar y Dios viendo esa actitud en nosotros pues más fácilmente vamos a escuchar su voz y al Espíritu Santo esto no vale hago un paréntesis para cuando uno está viendo partidos de fútbol salvo esas excepciones eso es difícil pero después trae una paz si no pues si aparte porque Dios no lo que es como lo como se dice es como que lo retribuye ah si ni siquiera lo quiere ni siquiera Dios lo retribuye pues si es una ley exacto muy bien es un principio ok pero no pero no murmure porque con Dios no hay problema pero murmurar es hablar con otro y ya contaminaste al otro y el otro pero el hombre pero el hombre ese teléfono roto ese teléfono roto se vuelve terrible miren he tenido casos muy tristes incluso personas que se han alejado de iglesia de una congregación de una comunidad por teléfonos rotos teléfonos rotos por murmuraciones una cosa muy peligrosa y es que yo me desahumbré alguna vez con alguien y ya después se me pasó la emoción y ya ese alguien me llama a seguir hablando y yo ya quiero cortar y no soy capaz de ser como ajum pero ya se volvió una bola de miedo es completamente eso es un ejemplo práctico de lo que pasa cuando cuando hablas por la emoción y no por el espíritu y a veces y a veces nos sentimos ofendidos por lo que ni siquiera fue una ofensa que eso es peor y hablamos por lo que no fue una ofensa de verdad y eso es más delicado por eso Dios siempre quiere que nos que nos examinemos no que seamos unos introvertidos pues obsesivos no es simplemente hablar cuando tengo que hablar callar cuando tengo que callar es el timonel del barco en el trabajo el jefe uno necesita como entre comillas el desahogo lo que llaman pues como hacer catarsis como que me omite del otro pero en realidad uno se está eso no pero eso es una catarsis demasiado ligera ¿no? la catarsis es cuando cuando hay un reconocimiento de de mi yo respecto a una situación cuando hay una claridad no es no es eso es desahogo pero eso pero eso no está mal pero díselo a Dios no a otro para que esa forma no se lleve un concepto no está bien ok sigamos sigamos para terminar capítulo 3 verso 6 en nombre de nuestro señor jesucristo miren lo que él está diciendo en nombre de nuestro señor jesucristo os mandamos os mandamos apartaros de todo hermano que vive fuera de orden y nos sigue las enseñanzas que de nosotros habéis recibido en nombre de nuestro señor jesucristo os mandamos apartaros de todo hermano que vive fuera de orden y nos sigue las enseñanzas que de nosotros habéis recibido ¿qué pasa con esto? léeme tu traducción que va a hablar de yo sé que dice pero se refiere a otro contexto hermanos en nombre de nuestro jesucristo les ordenamos que aparten de todo hermano que esté viendo como un bajo no se ve las enseñanzas de recibir ojo pero eso no se refiere a una persona desempleada o que no esté trabajando se refiere exactamente a una persona que no que no que no está trabajando sobre sí mismo en el evangelio ¿cierto? que simplemente es un simpatizante que asiste que asiste exactamente y nos sigue las enseñanzas que de nosotros habéis recibido ¿sabéis bien cómo debéis imitarnos? pues no hemos vivido entre vosotros en ociosidad ni de balde comimos el pan de nadie ¿cierto? y muchas personas se estaban infiltrando en la iglesia porque como en la iglesia ponían todo en común entonces muchas personas aprovechaban sin ser creyentes no en estado de necesidad sino en estado de aprovechamiento del otro a vivir camuflados para vivir de gorra o de baldes eso es lo que nos está refiriendo el apóstol Pablo nunca falta el oportunista a mí me tocaba por ejemplo una vez me invitaron a un centro de estos de rehabilitación de personas de la drogadicción el alcohol y otros vicios y yo estaba sentado y me invitaron a una comida eran como unas vísceras pero bueno se llamaba se llamaban asadura era un plato así gigante y yo era el conferencista de honor entonces me sirvieron el doble y entonces llegué allá llegué allá a este centro nos hambre no afortunadamente había alguien al lado mío que tenía mucha hambre y también nos dieron un postre al mismo tiempo y yo le dije a usted gusta mucho esto que yo me estoy comiendo y el mío uy si se lo cambió por el postre de verdad si yo claro y bueno bueno perdón el caso es que entonces estaban con las vísceras los aprovechaban cuando cuando estábamos en este en este punto el que estaba al lado mío no sabía que llevar la charla a quien le di esto si el otro no y y entonces me dice no es que uno viene acá y uno escucha cualquier gente que le hablan a uno y eso oran por uno pero es que pero es que aquí pero es que yo claro pero es que yo vengo aquí como aprovecho o sea limitar la misión porque es que quien quita que Dios pueda tocar en una de esas va ahí no si completamente no para nada para nada pero lo que estoy diciendo es que él pues que yo me enteré después de él que él no volvió y entonces si puede tocarlo si siempre siempre el llamado y la semilla el evangelio va a quedar pero que envía de gorra envía de gorra lo uno no quita lo otro la gracia el amor de Dios no quita de que haya gorrones eso pasa mucho antes pues si por eso pasa mucho pasa mucho y mucha gente se convierte si claro Dios siempre llama es que desde que tengamos tiempo Manuela desde que tengamos tiempo en esta vida estamos llamados al arrepentimiento desde que tengamos tiempo yo simplemente estoy poniendo un ejemplo pues en perspectiva mi pregunta iba más como en la conducta de nosotros de esas personas o sea apartarnos es como en el esquema de intimar pero nosotros estamos llevados siempre así la persona parezca un japonés dice apartarse no significa que usted lo vaya a dejar tirado significa que se aparte de esa conducta por eso él está hablando de imitación imítenos a nosotros que no hacemos las cosas de balde o sea es como no seguir esas personas no seguir esa conducta no se no se no se contaminen de esa conducta pero no rechacen si no porque eso no es pero a otros si dicen rechacen hay otros que si dicen que tales apartados los que están los que están adoctrinando mentiras doctrinas engañosas si llega una persona acá y nos empieza a venir a decir que Jesucristo es un extraterrestre pleyadiano nosotros que vamos a hacer Apocalipsis en Éfeso los nicolaitas los judaizantes ¿qué es eso? un judaizante que venga a decir los señores circuncisión domingo a las tres y media ¿no? entonces no, no, no si llega alguien si llega alguien a si llega alguien a judaizar si llega alguien a judaizar o a vendernos una cosa petales apartables eso no es de juzgarlos no, es que ya el Señor los juzgó ya el Señor los juzgó es el evangelio que los juzga no nosotros apartados ¿por qué? porque un poco de levadura hace crecer la masa entonces hay que tener mucho cuidado sí, no eso es muy delicado la tolerancia la tolerancia es un pretexto incluso tan peligroso que esa palabrita tolerancia se ha utilizado es precisamente el caballo de batalla del posmodernismo y del progresismo tolerancia si yo voy a tolerar el que me perviertan mi fe no puedo hacer cosas que me pueden tolerar ni evaldecomino el pan de nadie sino que con afán y con fatiga voy a terminar la carta trabajamos día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros y no porque no tuviéramos derecho sino porque queríamos daros un ejemplo que imitar es decir ellos no vivieron de los estipendios de los de los de tesalónica sino que con toda solicitud fueron y predicaron sin pedir absolutamente nada pero muchos predicadores itinerantes si necesitaban de la ayuda completa de las iglesias y dependían de ellas ellos trabajaron aparte para dejar ese ejemplo verso 10 y mientras estuvimos entre vosotros os advertíamos que el que no quiere trabajar no coma porque ellos ponían todo en común sin pedir absolutamente nada a estos tales les ordenamos y rogamos por amor del Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su pan cuanto a vosotros hermanos no os canséis de hacer el bien y si alguno no obedece este mandato nuestro que por la epístola os damos a ese señaladle y no os juntéis con él para que se avergüence eso es un mandato de Dios directamente porque de lo contrario y esto es amor esto es amor hacerle ver a alguien algo precisamente ya Dios le había mostrado al apóstol Pablo una cosa que estaba creciendo en Tesalónica entonces vayan a ganar esto de manifiesto para posibilitar esa persona que se arrepienta porque de lo contrario va a seguir aprovechándose de ustedes más no por eso le miréis como enemigo y ahí es donde viene lo que estábamos hablando antes corregidle como a hermano eso es todo ver como un hermano que está errando y se le va a corregir eso es amor y para terminar que precisión versículo 16 que el Señor de la paz y esto es para nosotros que el Señor de la paz os conceda el mismo vivir en paz siempre y donde quiera que el Señor de la paz os conceda el mismo vivir en paz siempre y donde quiera es eso el Señor sea con todos vosotros este este tipo de de oración de aquí se usa mucho para la liturgia donde dice el Señor sea con todos ustedes exactamente el Señor sea con todos vosotros el saludo es de mi mano Pablo esta es la señal en todas mis epístolas así escribo la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros miren que tan bonito esto porque podemos ver que el apóstol Pablo posiblemente ya tenía problemas en los ojos se acuerdan de lo que hablábamos alguna vez de la guijón en la carta hay varios pasajes que nosotros podemos leer desde hechos de los apóstoles en Gálatas que nos hacen ver que Pablo si tenía un problema ocular y por eso él está diciendo que esta parte la salutación si la escribí yo pero él tenía un copista un amigo un compañero de viaje que le escribía las cartas mientras Pablo las hablaba entonces por eso son tan bonitas las cartas de Pablo porque no es lo mismo cuando uno está escribiendo y pensando sino que cuando uno se está expresando y uno se está redactando él siempre le decía no aquí no pongas esto corregí y esas cartas estaban posiblemente con sus tachones y también él recibía la revelación de Dios y le era más fácil en ese dictado damos entonces por terminado como el segundo de Tesalonicenses fundamental acá las señales de digamoslo así del anticristo la segunda venida de nuestro señor y la advenimiento del hombre de pecado cuando va a ser no lo sabemos uno no nos dejemos alarmar estoy simplemente resumiendo esta carta no nos dejemos alarmar cuando veamos puros mensajes que nos dicen que ya que una revelación no sí dos que somos elegidos tres que tenemos un llamamiento que tenemos que pedir y que Dios quiere que nosotros seamos dignos de ese llamamiento y que esa es una oración en el sentido de la voluntad de Dios orar para que nuestro llamamiento y nuestra vida se una y vayan coherentemente no que no tengamos el llamado muchas veces no tenemos la coherencia y Dios quiere darnos esa coherencia porque su voluntad tres como última recomendación recordar las distracciones y recibir la consolación del Espíritu Santo que eso ya es como algo muy muy de Pablo Velás después es que el Espíritu Santo da esa consolación naturalmente y sobrenaturalmente así que si no la tenemos revisemos esos dos puntos vale padre gracias por cada persona gracias por cada semilla que has puesto en sus corazones padre son muy valiosos somos muy valiosos para ti porque has destinado tu sangre para nosotros y eso ya nos da un valor no que nos creamos en nosotros mismos sino por el precio que has pagado Señor porque las cosas valen por el precio y nosotros hemos sido pagados con lo más costoso con lo más alto con lo más valuado Señor gracias gracias Señor ayúdanos Padre a retirar el velo de la ignorancia de la carne de la educación tradicional de como hemos sido educados criados y como hemos aprendido en este mundo a que somos simplemente como una harina en un cosmos muy vasto Señor y que nada somos porque si para ti somos algo y si para el infinito algo somos Señor hemos de caminar en la gratitud de esa verdad ayúdanos a retirar el velo de lo que no somos y reconocer Señor quienes somos quienes fuimos y quienes estamos destinados a ser Señor así como has revelado a tus apóstoles y a tus profetas y les ha revelado quienes eran y que así sea con nosotros en el nombre de Jesucristo Amén gracias 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 Padre en nombre de todos lo había de Pablo quiero ponerme en tus manos Dios quiero pedirte por su salud para que tú lo fortalezcas todos los días Dios para que quites cualquier molestia que tenga su fuerte Padre y claro en nombre de todos Dios que ninguna arma no pueda contarte que te espera ponemos en tus manos su familia Dios su hijo gracias porque nos das el primero de tener mamá con nosotros gracias porque lo usas para enseñarnos a nosotros de Dios lo bendecimos su Padre con el poder que nos das con tu Espíritu Santo también te quiero pedir con la salud de manera de nuestro maldito Dios para que tú la sanes para que Dios se acuerda con vos y me ha llevado a tu señor aquí y me ha llevado gracias gracias también